Cortitas, cortitas y al pie, nombre completo. Carlos Raúl Cáceres Hernández. ¿Dónde nació? Tegucigalpa. ¿Cuántos años tiene? 51 años. Casado, divorciado, soltero, amachinado, ¿cómo está? Felizmente casado, con seis hijos, dos nietas. ¿Cómo se considera usted? Un luchador y un optimista. Es que yo no se las puedo hacer así, tan cortitas y al pie, porque usted es mi hermano. Un gusto saludarlo, profe. Y qué gusto, ¿verdad? Yo sé que se va perdiendo, es un luchador y se va perdiendo con una persona al que usted estima y un equipo al que usted estima. Sí, pero este es fútbol. Este es fútbol, ¿verdad? O sea, no podemos confundir una cosa con la otra. Hoy toca a Oscar, ¿verdad? Vaya las ironías de la vida. Quien nos recomendó a esta Junta de Reyes fue yo, modestamente aparte, consciente de su capacidad, de su intención. Nos tocó ser rivales. En dos ocasiones creo que estamos a mano. Él ganó en casa, yo gané en casa. Pero bueno, creo que más ha dolido esta derrota, porque es de ubicación. Pero voy tranquilo porque sé que he hecho lo humanamente posible. Las cosas no han salido como he querido, como se ha planificado. Pero también debo aceptar una realidad, ¿verdad? Y esta es la realidad de un equipo que no cuenta con un presupuesto, que no cuenta con un apoyo como uno quisiera. Pero bien, también puedo decir que nada de esto me va a arrugar, me va a chicar ante lo que sé que puedo hacer. Esperemos que después del análisis que hagamos, podamos entregar un informe a la Junta Electiva y haya el apoyo necesario. Porque seguro que de esto sacaremos las mejores conclusiones también. ¿Lo que quiere decir que continúa al frente del equipo? Yo lo he dicho, ¿verdad? Que aquí mi compromiso es un año con gimnásticos, seguiré al frente del equipo. Hasta donde nos pueda dar Dios la oportunidad de continuar acá. Siempre y cuando la directiva, pues, porque hay que ser realistas de algo, Gerardo. El técnico pasa de resultados, vive resultados. Y yo, hoy que estamos en último lugar, creo que la directiva también está en la, debería de estar también, en la libertad de poder tomar decisiones y buscar una opción que venga con un pensamiento de mayor refresco, un pensamiento más apegado a la realidad del gimnástico. ¿Qué ha pasado? ¿Carencia de algunos jugadores? ¿Carencia de apoyo para reforzar al equipo? Todo, yo creo que es una suma de muchas cosas que han pasado acá. ¿Verdad? Ya usted mencionó dos, ¿verdad? No tenemos el jugador idóneo para competir en segunda división, a pesar de, y sin desvalorar los jóvenes. Porque, de verdad, que son jóvenes muy valientes. Se paran en cualquier cancha y le juegan de tú a tú a cualquier equipo. Hemos perdido por la falta de manejo de balón, por la falta de temporización, por la inexperiencia, ¿verdad? Hoy vio, pues, fallar un penal, de ahí. Entonces, hay cosas que van ahí. Sí, la inexperiencia ha pasado factura, pero también valoremos que esos jóvenes han tenido mucho valor. Entonces, hoy, pues, la directiva también no tiene el recurso humano o el capital para poder traer al jugador que uno estime que puede competir y sacar adelante esto. Sin embargo, pues, también hay que ver que el esfuerzo lo han hecho. A pesar de la situación difícil que siempre el gimnástico ha manejado, se hizo la lucha. O sea, esperemos, pues, que Dios nos depare un mejor camino, ¿verdad?, para el futuro. Volvemos a las cortitas y al pie. Comida favorita, Raúl Cáceres. Plato típico. Plato típico. ¿Dónde lo tiran a dormir? ¿Al rincón, a la orilla? Duermo donde me place la santa gana. ¿De verdad? Menos en el suelo. Y cuando llega tarde, la doña no lo manda allá con Teddy. ¿Cómo se llama el perrito suyo? No, milos. Para nada. Milos ya sabe que tiene su rincón al lado de mis hijos. Él es el que los cuida, además de Dios. Y, no, tranquilo, en mi casa, pues, sé que me esperan. Por eso, todo el tiempo lucho por estar dentro de mi casa, por la alegría que vivo dentro de ella. ¿Qué significa Teucigalpa para usted? Mi refugio, ¿verdad?, donde yo me desenvuelvo día a día. El lugar donde me ha visto crecer. Y, por qué no decir, la cuna. La cuna de Garraúl Cáceres. Dan Lee. Esta es mi segunda casa. Indudablemente. Yo creí que era Lancho, pero no, es Dan Lee. Mi segunda casa. Y, ilusionado que algún día voy a tener que dirigir al lado de esta gente que tanto apoyo y cariño me tiene. Le hace falta apoyo también al equipo Estrella Roja, no crea. A veces somos ingratos. Yo decía, mire, voy a terminar el cierre del partido casi sin público. Yo entiendo que la situación económica no está muy buena, pero yo creo que en esto también tenemos que... Exigimos... Yo mejor una palabra suya. Se olvidan cuando ya no dirige una liga nacional. No, usted sabe que yo siempre de vez en cuando lo llamo. Entonces, es lo mismo con el público. Se olvidan. Porque el equipo no clasificó a la guía. Se olvidan del equipo. Yo pienso que hay algo claro, ¿verdad? El fútbol es de atracción y de convencimiento. Y el aficionado de Dan Lee es exigente. Más que atraer o de convencer es con goles, con resultados, con ganes, con triunfos. Y hay que ver que Estrella Roja no ha sido un equipo muy constante en cuanto a los resultados en casa, ¿verdad? Pero yo pienso que hay que ser justos con el jugador, con los procesos primero que todo, ¿verdad? Y deberían de valorar. Yo hoy voy a dejar la cortita del pie, no me vaya a preguntar sobre esto. El día que estos directivos se unan por el bien de Dan Lee, todos, no graníticamente como lo hacen, o en su defecto, velando cada quien por su propio interés, halando por su lado, difícilmente Dan Lee va a brotar. Dan Lee está minado, es una cuna de jugadores para jugar en primera división. Y de exportación, ¿por qué no? Sin embargo, creo que esa división, que es muy marcada a nivel directriz, no permite que se puedan concentrar en un solo grupo, bajo un mismo fin, ese objetivo claro que es poner a Estrella Roja o a Dan Lee en una primera división. Y le agrego a ese comentario algo, que ojalá también puedan entender y aceptar las críticas de la prensa, porque es que uno no les puede decir ni pío, porque si les dice pío, entonces que uno ya es enemigo de ellos. Y las críticas nosotros las hacemos porque es nuestro trabajo. Seguro, y tenemos que estar preparados, la verdad. Ojo, con estas palabras yo hoy estoy exponiéndome, pero lo digo por el cariño que le tengo a la gente de Dan Lee. Y si no nos decimos las verdades, creo que poco o nada. No puedo unir a ser un hipócrita. Obviamente, hay diferencias, hay diferencias como en todos lados, pero yo pienso que Dan Lee debería preocuparse a nivel de directivos. Porque hay directivos capaces, con la buena voluntad. Solo falta amalgamarlos, unirse, alargan un mismo fin. No importa si abajo hay equipos diferentes, pero que si aquí se unieran las fuerzas, aquí unimos los jugadores buenos que están en Liga Mayor, para segunda división y concentrarlo. Yo le aseguro que aquí en un torneo asciende en este equipo, si lo quisieran. Pero claro, como aquí cada quien quiere brillar por su propia luz, entonces es lo difícil de esto. Qué bueno escucharlo de usted y que venga de usted. ¿Qué siente Raúl Cáceres que le hace falta por complementar en su vida? Consolidarlo en primera división, si hablamos del deporte. ¿No siente usted que consolidó con Real de Mín? No, 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 para nada. Para mí sí, ¿sabe por qué? Porque usted agarró una papa caliente y la salvó. Pero yo le puedo decir lo contrario. Si yo me hubiera consolidado, estaría dirigiendo en primera división porque hay oportunidades. Sin embargo, no está todavía el grave confianza del directivo, hacia mi persona. Y yo pienso que es justo y con justa razón. Entonces, consolidarme es que ya no duden en poder contratar a Raúl Cáceres. Pero sé que he estado muy cerca de eso. Dios está conmigo y el tiempo de él es perfecto, es lo único que estoy respetando. ¿Ha recibido alguna propuesta de equipo de Liga Nacional últimamente? Sí, sí, sí. La verdad que sí. ¿Se rumoraba de que en victoria? Sí. Estuvimos en negociaciones. Agradezco mucho a Javier Cruz porque él fue muy puntual y honesto y dijo estamos negociando con Salomón Názar, ¿verdad? Como prioridad. De no darse, pues, usted es la segunda opción. Yo creo que al final se dio. Creo que ha sido lo más correcto, lo justo. Creo que ha sido así. Entonces, ahora solo falta, pues, esperar. Esperar el tiempo de Dios y sé que el tiempo de Dios es perfecto. Bueno, a esa afición que le quiere aquí en Danilo, porque no la puede dejar de saludar. Salúdela. Mi cariño, mi aprecio. Siempre continúan en el espacio grande del corazón de Raúl Cáceres. Y agradecimiento por todo lo que hasta el día de hoy han dado por mí. Y gracias también porque usted es parte también de nosotros a través de GBI Los Titanes. Y gracias por ser mi amigo, de verdad se lo digo. Igual a usted, Gerardo. Me siento muy cómodo. Dios les bendiga. Amén, igual.